Ahora sí. Ahora sí. Vamos, agarro a la izquierda. Cargo. ¿Todo bien amor con la F, no? Si. Espera aguantame aguantame. Dame un toque. Ay no puedo poner pausa. Espera ahí voy mi amor. Espera, espera. Si lo pauso se pausa, no va a aguantar. Si. No, no. Agarco de puta. Me había quedado sin bala. De ninguna de las dos tenía. Yo también pero me agarró justo... Una araña y no me había dado cuenta. Cuéntame eh. Puede ser que no me puedo acostumbrar boludo. Vamos, más uno de recarga más uno de daño agarré. Si, buenísimo. No. No. Uh, esto como pega boludo. No, atrás. Ah, es el tipo de puta. Ay la... Concha de madre. Pará que me repuso el sobre... ...ese, boludo. Si, si, si. Si lo viste atraveso como... Si, se estaba pegando al tuyo, boludo, y me salió el chabón traición por atrás. Pará que cargo el super... Este cañón rompe mal eh. En el monorail Desbloquea el monorail A ver Agarra a la izquierda A una escalera del ojete Primero las damas Jajajaja 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 Vamos Vamos Ahí vienen mas arañas bolude Mierda Uy porquería hay que cortarle los brazos contiene recursos y piezas poco comunes bueno agarraste pero la masa espera acá no hay nada a ver esta puerta está abierta o no? no ahora sensor mania a ver si puedo mejorar esto si vas a preguntar por las cámaras creogénicas olvídalo un robot de vuelta el robot agarró cosas boludo mira ves? ah si si uy que buena onda aquí está el robot oye no sé mucho más que tu son los equipos de excavación los mandan a ese agujero dejado de la mano de Dios y en fin cuando vuelven a ir algo raro tu ponlos a buen recaudo que no me quito a bajar de encima vale pero esto no acaba para bien te lo digo yo ahi se lo clavé al cañón mas uno daño mas uno recarga jajaja buenísimo que pasa que el armazón pesado que tengo yo no se lo puedo usar para la cortadora no no el armazón pesado es para hacer un arma nueva que pasa que no tengo no tengo nada mas para acompañarlo mirá que yo le di siguiente a aceptar y me la hizo sola eh no pero porque tenias mas cosas yo no tengo tengo solamente el armazón pesado raro si debería ah volvió el robotito ah boludo mirá si vas a fabricar cosas podes fabricar un armazón pesado estándar para que sirve pero el que agarramos recién si como le pongo un arma nueva esta mierda a ver no 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 tiene arma inferior este es bueno listo para 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 mandamos el robotito o no y si que es eso el comandante el comandante estas ahi si vas a vale ya veo el problema alguien ha dejado bastante carga en las vías ya esta ya esta ahi lo mas llegare al transportador de la estacion de popa como sea ahi 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 ayudame ayudame boludo que son un montón no puedo salir de la máquina dale dale porro no 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 entendí nada lo que paso boludo no se me trabo y no podia pisarlos boludo no podia pisarlos a los chabones espera vamos vamos de vuelta boludo este parte es mas complicada boludo cuando activas la maquina se vienen los bichos y al que esta la maquina no lo deja salir de la maquina no pará tengo un problema se me quedo trabado el arma en apuntando es para el caps lock cuando tocas caps lock se te traba para apuntar ah bueno con razon no podia boludo si yo como lo uso para la luna pasa cada rato pero nada ya me acostume y lo destrabo jeje antes de apretar la maquina esperá eh jeje esperá que voy a mejorar el coso mire que tenes diseños de armas no? si 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 los vi no mirá este de meholing se llama antma nacida de valhalla que consiste en un cañón relámpago de cadena y un martillo hidráulico jajajaja como no tengo esa boludo como no tengo esa la puta madre chatarra se me conducta a esa la voy a buscar eh ahora es que voy a mejorar esta mierda ¡Suscríbete!